El Sporting Club Requena El Sporting Club Quena es tu versión del partido La versión, resumen, resumen 90 minutos perfectos Un fallo de concentración Una ocasión de gol para ellos Bueno, luego la segunda parte, el último 10-15 minutos Te metes atrás y cedes alguna más Pero el resumen, resumen, es un fallo de concentración Que se nos hace que se nos ponga el partido west arriba Y 90 minutos perfectos, o sea, muy bien Seguro que durante la semana habrás machacado Hipermachacado los lanzamientos Desde las bandas Buscando los hombres altos Para peinar y dejar a un hombre desmarcado La primera que nos sacan El primer gol que nos meten Sí, hemos trabajado sobre dimensiones reducidas Todas las semanas, sobre todo el viernes Pero mira, aparte de que ellos tenían Un jugador, que eso sí que no lo conocíamos De que sacaba con la mano Y la ponían al segundo palo perfectamente Una fuerza descomunada a la hora de servir por encima de la cabeza Aparte, bueno, pues lo que te digo Eso ni se puede entrenar Que se ha entrenado, ni se puede gestionar Es un fallo de concentración De una milésima de segundo Que el tío te la peine Bueno, le ha ganado la potencia al central Pero la segunda jugada Es un fallo de concentración De arrancada A nivel explosivo Esa milésima de segundo Que te falta de concentración Cuando te quieres dar cuenta Pues el primer se está anticipado Y la mete de cara a gol solo Lo hemos hablado En el descanso Lo hemos recalcado Y ya se ha prestado atención Pero ha tenido que llegar El cantador a la fuente Para que nos diéramos cuenta Entonces, bueno Gracias al partido que hemos hecho Y a las llegadas que hemos tenido Independientemente del partido Que ha hecho el Porto del Ginés Que ha sido sobresaliente Aún así, bueno Pues hemos hecho tres goles Uno de penalti Uno de falta directa Balón parado Y el resumen es bueno Y hemos saldado una de las salidas Más difíciles que teníamos Pero quedan 12 puntos en juego Está todo muy agarrado Y hay que seguir Hasta que no agraves tú Hemos encajado el gol Y el equipo ha seguido igual Y ha seguido creando ocasiones de gol Y ha seguido luchando y trabajando Y ha seguido generando Una cantidad de ocasiones Que el resultado 1-3 Se me antoja Cortísimo Gran partido del Sporting Club Requena Hoy aquí Ha sido todo muy bien Hemos arriesgado Entre comillas Con una defensa de tres Por las dimensiones del campo Con cinco tíos en el centro del campo Dos por las bandas Cargillero, Reyes y Alex Y tres tíos por dentro Con mucho recorrido Como yo le llamo Perros de presa Que se enfadan cuando se lo digo Sergio y Pablo Que son tíos que abarcan Con dos personas Dos jugadores que pueden abarcar Mucha dimensión del campo Y disfrutar una seguridad A la hora de jugar contra defensa Para dar las correcciones Y las pasculaciones a banda Y luego arriba Pues hemos tenido ocasiones Hemos finalizado Hemos fallado Y muchas no las hemos fallado Las ha pasado al portero Luego ha salido Javi Y nos ha vuelto a dar ese plus De fuerza Y de segunda jugada Que nos da él Y bueno Pues sí Podemos recalcar Todo lo bien que hemos hecho hoy Y lo vamos a disfrutar Y a partir del martes Pues a preparar la nueva semana Con un discóvulo Que se salvó ayer matemáticamente Y que se puede hacer Un rival complicado Si le damos campo Y es el objetivo Del que hay que pensar A partir del martes ¿Te ha sorprendido Javi Algo del Alginet? ¿Te esperabas otro equipo? ¿Esperabas otra cara? ¿Esperabas un equipo Más cerrado atrás? ¿O con menos fisuras? ¿O es que nosotros Porque realmente Nosotros hemos estado muy bien Sobre todo Para desatascar la defensa Y el medio campo de ellos Los hemos roto por completo? Yo el Alginet Creo que es el equipo Que menos he visto Del grupo Lo vi en Requena Evidentemente contra nosotros Y lo había visto Dos veces solo Tenía pocos informes De ellos Más me he fiado De lo que me ha podido pasar Algún compañero de trabajo O gente que desempeña El mismo trabajo que yo En otros equipos Y hay amistad de por medio Pero yo no conocía bien Al Alginet En cuanto me he centrado Más en mi equipo Siempre lo hago Pero muchas veces Porque doy más información Del rival Esta semana he dado Poca información del rival Porque aparte De lo que puede ser Chicle o Caseta O Chato Jugadores que llevan mucho tiempo Y que los conozco De haber jugado contra ellos Conocía bastante poquito De ellos Entonces no me ha sorprendido Porque tampoco venía yo Con una idea Alginet clara Pero yo te digo Al centrarme en mi equipo Y en la faena Que ha hecho mi equipo Creo que Sin quitar mérito al rival No ha sido mérito Del rival El partido Ha sido mérito nuestro De poder haber anulado Todos los puntos fuertes Que ellos pudieran haber tenido Vaya principio De la segunda parte Primero 20 minutos Hacía tiempo Y el partido del Liria Creo recordar Que fue parecido Que no veía En 20 o 25 minutos Tantas ocasiones Seguidas de gol Y tan claras Sí Hemos salido Vamos uno a uno Hemos dicho en el Jancho Señores Nos estamos jugando En pocas palabras El trabajo de 8 meses Lo que cuesta llegar ahí No lo puedes aprovechar Y los chavales La verdad que se han puesto El mono de trabajo Y aparte Ha empezado a coordinar bien A combinar A canalizar Como lo quieras llamar Y hemos llegado Hemos llegado Y hemos acertado Que es lo que nos ha faltado En la primera parte Que también hemos llegado Pero sin acierto Así que nada Contento Feliz Hoy a disfrutar Mañana es festivo A disfrutar también Y el martes otra vez Manos a la obra Esto es así Dos semanas líderes Esto va en serio Sí, bueno Va en serio Hasta que dejemos de serlo O hasta que acabe la liga Y acabemos celebrándolo No sé qué va a pasar Va a ser muy difícil Tenemos cuatro partidos Dos en casa Salidas como puede ser Benajer y Utiel Muy difícil Lo que pasa Que entre los equipos de arriba También se tienen que dar De hostias que se dice Porque se tienen que cruzar Entre ellos Vamos a trabajar Pensar en Discóboro Y si ganamos en Discóboro Pensaremos en Utiel Pero bueno No podemos tratar Nada ojalá Ojalá matemáticamente Pudiéramos hacer algo Pero es que podemos quedarnos Igual que vamos líderes hoy Podemos quedarnos cuartos Perfectamente aún Pues muy bien Javi Enhorabuena Al cuerpo técnico Enhorabuena A toda la plantilla Y enhorabuena A la directiva Por el gran trabajo Que estáis haciendo Y sobre todo Bueno pues Por el partido Que nos habéis Delitado hoy También aquí Y que continúe el Sporting Porque continuando así El equipo Seguro, seguro Y sin bajar la guardia Seguro que queda campeón de liga Bueno ojalá Eso no lo sé Pero vamos a seguir trabajando En la misma línea Tendremos más suerte Menos suerte Pero la capacidad de trabajo Y la actitud que tienen estos jugadores Eso no te preocupes Que eso no va a cambiar Muy bien Pues opa Sporting Enhorabuena Muchas gracias